Como derriba, retagadres, retagadres Personalidad, personalidad En 3, 2, 1, 5 ¿Sabes por qué yo no vivo de rencores? Porque a partir del odio encontré muchos amores Yo sé que tú vives de rencores Mi personalidad es Majin Buu Está siempre en 7 colores La vida me dijo supuestamente que me debo enamorar Pero luego de eso solamente a la mujer me quiero agiar A veces estoy bien y a veces estoy mal Soy como tu Dios porque nací bipolar Yo no nací bipolar, nací polipolar Porque a veces siento odio y yo quiero amar A veces siento envidia y quiero jodiar A veces quiero vivir y a veces quiero matar La gente hace tiempo no conoce áreas Ha pasado y ha rondado prendido en muchos lugares Por eso hay trastorno de personalidades Me hundo entre presiones y ansiedades que no sabes Es verdad, ansiedades que no sabes Tú no sientes amor, Ares Solo sientes los males ¿Entiendes? Son fundamentales Es como ser adulto Pero seguir pensando en pañales ¿Qué? ¿Qué? De que esto le molesta De que sumo la autoestima Y mi personalidad resta No entiendes esta respuesta Soy la personalidad 24 Salió la vez Yo soy del colectivo la 24 Pienso en amor y a muchos aquí ya los falto El dolor me enseñó algo Que el valor del intentar es el valor de algo Mi padre fue sufrido, mi tío ha sido amado Mi madre estuvo mal pero ella se ha superado Luego de mi familia todo lo que he actualizado Soy un espejo roto porque nací fragmentado Una vez Pasa una a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Ares Sandao duro Gracias